En abril del año pasado, 18 mineros polacos fallecieron en accidentes mientras trabajaban en minas de carbón. El Papa Francisco se reunió con las familias de las víctimas. El Papa aseguró a la multitud que, incluso en el silencio, Dios siempre escucha. Les animó a no renegar de sus sentimientos de rabia y confusión, sino a ofrecerlos como oración. Al final del encuentro, Francisco invitó a las familias a un momento de oración en silencio.